Algo bueno compa que dice, agradecido con el de arriba dice Pero el de más arriba, ánimo pues Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se hizo mi socio, mi gran amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se hizo mi socio, mi gran amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando daste sin dinero, en la maldita pobreza Concesión de alivio, para calmar esa tristeza Mi sueño no se cumple, hay que luchar, pero con fuerza Y ya no sé, cante, reí, a mí me lloré Y también puedo decir mi recomiendo Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana No hay que ser tan prepotente, mucho menos consumido Porque tiene muchos billetes y los mil coches han salido Me ayuda en el que no tiene, es el lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se hizo mi socio, mi gran amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Y ya no sé, cante, reí, a mí me lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Y de ahí les quedó pa' que la doce, pariente Vemos que se dice por ahí, composición del trío de Olancho Compa Cuerazo de Mujer, ¿cómo le dice? Y esto va para todas las mujeres, pariente Para todas aquellas chicas bellas, dicen por ahí, que bárbaro Que Cuerazo de Mujer, esa que yo estoy mirando Tiene una caída hermosa, y su cuerpo de sirena Ya me sueño entre estos brazos, paco de la luna llena Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Es como la flor más bella, que puede haber en la tierra Que riparía hasta la vida, para perderme con ella Esta noche me decido, me le voy a declarar Porque hay lobos sabrientos, que las quieren devorar Pero antes de que eso pase, me le voy a declarar Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Es como la flor más bella, que puede haber en la tierra Que riparía hasta la vida, para perderme con ella Para hacerle caricias, ya se me está haciendo tarde Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Y para decirle cositas, muy bonitas al oído Y para sentir su cariño, amarrado por el mío Para decirle cositas, muy bonitas al oído